Buenas amigos, conseguí una caja en el banco de aproximadamente unos 60 dólares en monedas de níquel de 5 centavos. Pero yo quería buscar monedas antiguas, monedas de los años 40, 50, 60 para hacer una coleccioncita de monedas viejas y los años 30 también que son moneditas muy buenas, muy valiosas, muchas como las del 42, 43, 44 tienen un porcentaje de plata. Entonces, abriendo ya los rollitos, veo que me dieron solo monedas del año 16 nuevas. Creo que estas monedas no han circulado porque vienen rollitos, yo las adquirí en un banco y estoy contento por eso, porque son monedas nuevas. Y entonces, de aquí voy a tener un poco de monedas de este año 16, pero creo que están sin circular porque todas tienen su brillo natural. Estoy muy contento con esta adquisición y aquí se las pongo, se las muestro para que ustedes también, si puedan hacer eso, compran 50, 60 dólares en moneditas, revisan las monedas y a veces aparecen monedas muy buenas. Yo estoy muy contento y bueno, será en otro video que les vuelva a mostrar otras monedas. Muchas gracias.